Pup, 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 pup En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Un fea de modos el te mandara si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Constanza, Constanza Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo Te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos a esto que se llama En Shock Y bienvenidos al fin de semana Por fin ya es fin de semana Muy, muy contentos del primer fin de semana de diciembre Muy felices, disfrutando ya de las navidades Y de todo lo que implica Así que bueno, vamos a pasarla muy bien Muy a gusto, muy divertido Muy entretenido, muy informado A través de YouTube en Productora 69 Jorjito Carvajal, Papé Rayo Los Frijoles de Gigi Y con Salsa, hermana Y también a través de Facebook En la página oficial de En Shock TV Así que bueno, vamos a comenzar, hermanitas Por supuesto, acompañado de Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? Hola, mi George Hola, hola Qué gusto saludarte, mi George En fin de semana Oigan, estamos muy contentos de estar con todos ustedes Prácticamente ya podemos poner las golondrinas a este 2022 Mi George Se nos termina y se nos va como Ya, mi George Se nos va como agua entre los dedos Ahora sí, mi George Decía Gianluca Griñani ¿Te acuerdas de esa canción? Yo pienso que Ay, decía Como Son tan inútiles Las noches Que te di Te marchas Y que Ya tenía mucho que no Que no cantaba esa canción Fíjate De los noventas, mi George Ya, ya llovió De esta ¿Qué sería? Pues fíjate que hace algo Hace algún tiempo Hice Hice un especial En el canal del Philip De Gianluca Y sigue cantando mi George Pero por alguna razón Ya aquí en México Ya no sonó Y mira que canta re bien el chavo Pero es que sabes que Que la mayoría de los cantantes Estos Que fueron Italianos En aquello No, pero deja De cualquier nacionalidad Que fueron exitosísimos Ochentas, noventas Como Mira Fueron un trancazote Y después sus carreras Como que se hicieron así Reducidas ¿No? Sí, sí, sí La gran Bueno Ahí tienes a un tiziano ferro Por ejemplo Que tiziano la regó ¿No? Bueno, pero tiziano Fue porque la cagó Bueno, imagínate Que te dijo Bigotona No, mi lloro Oigan Le faltó Barbona Con don tiziano ferro Fíjate que De los italianos Pues Laura Pausini Ero Ramazzotti Pero Laura Laura sí sigue triunfando Uy, mi George Es de las grandes Pero aparte Y aparte Qué vocerrón Tiene esa mujer Canta precioso Ero Ramazzotti Sigue cantando también Nada más que dicen Ya no hace giras Así enormes Grandísimas Como antes O sí Miren cómo se quedó Se quedó como ido Pero bueno hermanita Estamos hablando De estos cantantes Que de hecho El Filip todavía Ni saludaba Ah, pero ya Filip No, ya Ya, mi George Aquí estamos Mi George Bienvenidos a todos ustedes En este fin de semana Estamos listísimos Para comenzar Recuerden que nos pueden ver A través de cinco canales De YouTube Que se llaman Productora 69 Jorjito Carvajal Papé Rayo Los frijoles De Gigi Y con salsa Además también Recuerden que tenemos Una página de Facebook Que por cierto A la gente que nos ve A través de Facebook Les queremos agradecer Enormemente Por cada una De sus estrellitas Que nos brindan A través de nuestra página Y también Para toda la gente Oye, mi George ¿Qué tal con los reportes Que nos da YouTube? ¿Cuántos productos Ya se han vendido De nuestra tienda virtual Que se encuentra En la página De internet Productora 69.com Y eso que apenas Viene la época De regalos Mi George Fíjate nada más Mucha gente Se anticipó Y ya compró Los estos vasos ¿No? Como cilindros Ya compró Los leggings Playeras Gorras Plumas Cuadernos Ya compraron Absolutamente De todo Y próximamente Vamos a decirles Que también vendan Productos Para perritos Mi George Estaría bueno Unos tazoncitos Para sus perritos Ajá Pero con el logotipo Del rock Puede ser Entonces pronto Pronto vamos a ir Metiéndole más Y más productos Pero por lo pronto Visiten para que vean Lo que tenemos ahí Productora 69.com Hoy vamos a tener Cantidad de cosas Mi George ¿Quién sabe si habrá chisme O no habrá chisme? Pero de que vamos a platicar Muy a gusto Eso que ni que Bienvenidos Y gracias por estar aquí Esto es En shock De fin de semana Total No la vamos a pasar bien No es de fin de semana Es de viernes Apenas Pues ya Fin de semana Mi George Oiga Bueno Pues vamos a comenzar A platicar Hermanitas Y resulta Con que Ay tú Filipe Que risa Me llevé El día de ayer Porque estaba Estaba viendo Bueno Checando ahí unos En el Tik Tok Ya sabes Que ahí le va a pasar Si pasé Uno Muy a gusto Bueno Pues resulta Con que Piense que le está pasando Ahí al audio Muy raro Pero bueno Resulta Si es Efi Efi Y anda Con quien anda Pues con Humberto Sudita Y le hace así Doña Silvia Ay Dios mío No Así como Como Y le dicen Que le molesta Doña Silvia Dice No ¿Dónde andan? Ay ¿Dónde fueron? Dice Ahí sí que Se pasó a bregar A todos Los dejó Mudos Ay Doña Silvia Pero Sabes algo Doña Silvia Pinal Puede decirle Opinar Lo que se le dé la gana Y siempre nos va a causar Ternura No 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 Es una cosa Preciosa Doña Silvia Le mandamos besos Y además nos gusta Verla bien Jorjito No que la anden trayendo En esos borlotes Que para trabajar Que ya ni está para trabajar La señora Así nos gusta verla Con ese sentido del humor Y con esas ganas de vivir A doña Silvia Pinal Fíjate Ahorita que dices De lo del TikTok Ya ves que hace poquito Vino que hay del castillo Mi George Aquí a México Que hizo su payasada Esa de De mandar al Al representante Ya volvió a venir Esta semana Otra vez Bueno ya Mejor que se quede Acá Bueno pues mira Ya pero ya ves Que en aquel momento Hizo su circo ese De mandar al representante A decir que ahorita salía Y cual si la treparon Por otro lado Te acuerdas Bueno Pues haz de cuenta Que le habla A doña Kate Mamá ¿No? Y entonces doña Kate Pues y su esposo Don Eric La fueron a ver Bueno esperar A un restaurante No no sé Se veía este restaurante Así como tipo Del arroyo Haz de cuenta Que es un restaurante Mexicano muy bueno Aquí en México Resulta que estaba Ahí doña Kate Mamá Y su esposo Y había más gente Ahí Estaban sentados De repente Entra Kate Del castillo ¿No? Así Y voltea Doña Kate Mamá Y le emocionó Ver a su hija Y se levanta Y la abraza Y así muy 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 contenta Las dos estaban ahí paradas De repente se levanta Don Eric Pero Don Eric Se levanta como un caballero Así como pues llegó una visita Pues me levanto para saludar ¿No? Se levanta Y se queda Se le queda viendo A su esposa Así como con cara de Ay pues mucha emoción Pues quién será ¿No? Y voltea Y le dice a la persona Que estaba acá Y esa quién es tú Le dice ¿De qué? ¿De qué? De su hija Mi George De su hija Dice Ay pues también Ya con tantos arreglitos Tú Fili Pues ya cualquiera La desconoce Fíjate Yo también me la topo En la calle Ya no la conozco Fíjate que yo Originalmente Sí dije Ay Don Eric ¿A poco ya estará Tan malito de su mente Que de pronto Pues ya no Ya no conoce O ya no Dica Ya ves que Pero no es eso Mi George No es eso No le está más Más sano que tú Que yo juntos Sí No Porque La otra pues ya Ya Porque ya después Mi George En esa misma En esa misma toma Cuando voltea Kate La cara Pues yo dije Lo mismo Si es cierto ¿Y quién es? Ya no se parece Kate Del Castillo Mi George Ya no es la misma Y luego que hizo Cuando le dijeron Es tu hija No ya le dijeron Es tu hija Le dice la Yo creo que debe haber sido Verónica La otra hija Que le dice Es tu hija Ah Nomás dijo así Don Eric Ah Mucho gusto Mucho gusto Señorita Ya no se andan tocando Tanto su carita Mi George Porque ya no se parece Nada Oye De cuando hizo Ya está Ya está peor De la fregada Cuando ya ni tu papá Ni tu mamá Te conocen Ya no la pases a fregar Cuando estaba así Toda cejoncita ¿Te acuerdas Mi George? Cuando salían Muchachitas Ay si era que Y se veía chula Se veía linda Pero ya Ay no bueno Tampoco te vayas tan lejos Cuando empezó a ser La reina del sur Que guapa Se veía Y que bien Y todo Pero ya a partir de ahí Como que enloqueció Y dijo Ay no Puedo quedar mejor Y puedo quedar mejor Y ahorita Ay no señora Ya siéntese Ya de que sea ahí Así que ya de que sea ahí No la priegue No 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 Pero yo creo que si pasa Fíjate que también Digo Hablando ahorita ya De los tiktoks Y eso No has visto mi George Que de repente Hay un Hay un grupo De tiktokeros Que son de estos Barbones Pero como espartanos Mi George Así que usan su barbo Tototota Pero de esa barba Preciosa Que yo la verdad Yo tengo mi trauma Porque así hubiera querido ser Barbones Ay no friegues Ahora tú Con tu barba Si así Te ves mugroso Imagínate con barba Philip No la friegue Pero ya se hubiera querido Mi George Así una barbota Pero preciosa Como de judío Así grandota ¿No? Barbota o qué Sí claro Así grandota Ay ahora Philip judío ¿Cómo se llamaba A la hora de doña Susana Alexander? Una madre judía Una buena madre judía ¿No? Una buena madre judía La Philip Bueno Imagínate que hay un grupo De tiktokeros Mi George ¿No? Que son así como espartanos Te digo así como su barbota Ahí nunca he visto eso Ah bueno Bueno Pues yo no sé Tú que andas buscando Otro tipo de contenidos Bueno Resulta que Fíjate que hacen un experimento Y entonces muchos de estos Barbones Son papás Mi George Tienen a sus hijitos ¿No? De tres Cuatro añitos Y hacen el experimento De afeitar Imagínate verlos así Toda la vida Barbones Y de repente se afeitan Pues quedan como niños Otra vez se ven como chiquillos Sus cariñitas Sí Vas a creer que cuando van a abrazar A sus hijitos Los hijos se espantan Lloran Salen corriendo No los conocen Mi George No los conocen Pues así les pasó Y ahora le queda Que vuelven a tener la barbota Ya bailó Bueno Imagínate que hasta hay esposas Que de pronto se ven a sus esposas Y se quedan así como de Y empiezan a llorar Porque dicen Es que nunca conocían O sea Nunca habían visto A su esposo Sin barba Y cuando lo ven No vas a decir unas No Puedes la poner Te ayuda mucho No la friegues Pues si Le tapa media cara Ya como quieres una ayuda Pues así Entonces no se anden Haciendo cosas Mi George Porque ahí tienen a Don Eric Que ya no conoció a Kate Fíjate nomás La irreconocible Oye Bueno Pues resulta Fili Que por cierto Fíjate nada más Ya que estamos hablando De esas épocas Yo no sabía Tú Fili Yo no sé si tú sabías Que este Ves que Lolita Ayala Fue esposa de Jorge Berri Este periodista Ay mi Dios En aquellos años En los que justamente Jorge Berri Aparecía en los noticieros De Televisa No Y obviamente Lolita Ayala También Entonces bueno Ellos empezaron a andar Se casaron Y ya Empezaron a Pues ya su matrimonio Pero Que duraron nada más Diez meses Dice Lolita ¿No? ¿A poco? Que diez meses nada más Y ya ves que se dice Que era el que le daba Sus moquetazos A Doña Lolita Ayala Pues tú no te acuerdas Mi York Que Doña Lolita De pronto Si llegaba así Con sus moretones Y se los tapaban Con maquillaje Sí Pero acuérdate también Que ella participó Justamente por eso En una campaña De no 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 al abuso A las mujeres No No la violencia No me acuerdo Cómo era Cómo era el eslogan De la campaña Pero que salía Toda moreteada ¿Te acuerdas Filipe? Que salía bien Moreteada Y este Y entonces Decía algo así Como Este Si a mí Si a mí Me lo Me lo hicieron A ti también Una cosa así No No era cuando decían Si nos pega una Nos pega a todas Pues no sé Si era esa Capaz que sí Era esa campaña Filipe Capaz que sí Pero estaba Le ponían el maquillaje Bien 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 hecho Y se veía bien Moreteada No No nada más ellas Salían varias Varias mujeres Este Famosas Pero obviamente Pues en ese momento Se habló De que Lolita Participaba Pues porque ella Fue víctima De 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 Violencia De los golpes Y demás De parte de Jorge Berri Que esto se dijo Siempre Y hasta el día de hoy Se lo siguen achacando Y le siguen echando Las habladas a Jorge Berri Cada que Que surge algo Que son tendencia Le recuerdan a Jorge Berri Bueno Pero esa no es la historia Sino que fíjate Duraron nada más Diez meses Bien poquitito No Porque dice Lolita Que pues en realidad Ella ni estaba enamorada No Y aparte Te tratan mal Pues peor No Pero Pero a ver si no estaba enamorada Para que se casa también Lolita Que porque Que porque O sea Si eran novios y todo Pero Pero Jorge se quería casar A fuerza Y ella decía Y ella decía Que no Y que no Y que no Y que no Y le dijo Pero porque no Pues porque no estoy enamorada De ti Y es la verdad No O sea Está bien así Pero no estoy Como para casarme O sea Que Lolita Y ella fue muy Muy honesta Y que Jorge Berri le dijo Fíjate nomás Que le dijo Vamos a hacer una cosa Cásate conmigo Si en un año En un año Tú no te enamoras de mí Nos separamos Y ya Pero te garantizo Que en un año Te vas a enamorar Ahí muy seguro El otro Y seguro Y listo ¿No? Pero seguramente Digo Si realmente Le llegó a poner Sus trancasos Filipe Seguramente Nada más era Para desquitarse Justamente Para Porque como le dijo Que no estaba enamorada De él Pues ha de haber dicho Ahora para todo Te vas a fregar Por pasarte de lista Y entonces Seguramente Por eso La Le hizo la vida Imposible Esos 10 meses ¿No? Bueno Pero aparte De la violencia Tú Filipe Ay no De lo que me vengo A enterar Será cierto Será mentira Será la reina Del otro día Oigan Que dicen Que le estaba poniendo Los cuernos Jorge Berri a Lolita No Además de todo Bueno Pero esa no es la historia La historia es que Con quien creen Que le estaba poniendo Los cuernos Que andaba con las dos Al mismo tiempo No vaya a ser Con la lupita La de Jacobo Ya nomás sería El colmo Con Jacobo No la friegues tú Taro la lupo Bueno ¿Con quién? No ¿Te acuerdas de Lupita? Lupita ¿Qué pasó? Dígame Lupita Licenciado Yo le tengo Al gobernador De Jalisco Oye Que famosa hizo Lupita Don Jacobo Pero que sería La lupita Que tú que eras De cabello largo negro Así bien largo Y tú crees Tú crees que todavía Este lupita Pues si ya estaba Igual que don Jacobo Ay no Era más joven Que don Jacobo Y que don Lolita Yo creo Un año Doña Lupita Un año Es un año Tú lo dirás De broma Pero era muy joven Que Lolita Sí Bueno El que el caso Es de que ¿Qué creen hermanas? Que resulta Que estaba Andaba Jorge Berri Casado Con Lolita Yala Y que andaba Romanceando Con doña Doña esta ¿Cómo se llama? La dama del buen decir Doña Talina Fernández No es cierto Dicen que con las dos Al mismo tiempo Anda tú Bueno Doña Talina Ya ves que a su edad Ahorita que ya No sé cuántos años tiene Ya ves que dice Que ya es muy activada Sexualmente Dice doña Talina Ah dice eso Ay sale mejor que yo Doña Talina Le voy a pedir el remedio No pero vas a creer Que será cierto Tú Filipe Que andaba con las dos Y que supuestamente Talina no sabía Que él era casado ¿Tú crees que no iba a saber Que era casado? Y Lolita Y Jorge Berri En ese momento Eran famosísimos Y todo el mundo Se casaron Los dos Digo Jorge Berri Tenía su noticiero Lolita Tenía su noticiero Pues imagínate Estando en la cumbre ¿Tú crees que no van a saber Que era casado? Sí Pues eso Eso dicen Sabrá Dios Yo no sé Pero yo nunca había oído Esta 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 historia Pero Pues no Bueno No lo dudó Porque Talina Era muy guapa ¿No? Sí Guapísima Este Que no sé Que le vería Jorge Berri Porque Jorge Berri Yo nunca le haya helado Pero Pero Este Talina No Era muy elegante Era muy guapa Espectacular Yo me acuerdo Cuando hizo una telenovela Que se llamó Muchachita Con Lourdes Munguía Uy Lourdes Lourdes Tan guapa Lourdes Munguía Muy guapa Que salía de Hija de Talina Pero Talina Era una Una señora rica ¿No? Sí Este Pero que le habían robado O había perdido No me acuerdo Cómo es la historia Pero el caso Es que había perdido A su A su hija ¿No? Ah que porque Aparte la hija Que era Lourdes Munguía La hija Era Este Fue fruto de una violación La violaron a Talina Bueno el personaje de Talina De 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 Muchachita En una Construcción Tu Filip En una ¿Casi son de la misma edad? No Que no son Ay no priegues tú Si le lleva a Talina Unos diez añitos Cómo no Ah bueno Pero Pero no como para ser la mamá Pero no se veía Lourdes Munguía Se veía muy bien Bueno Lourdes Hoy se sigue viendo bien Y este Y Talina Bueno espectacular Como su mamá Y entonces la historia es así ¿No? La clásica De que la mamá Que está busque Y busque toda la telenovela La hija Y de repente Se conocen Y de repente Este Hasta que descubren Que es la madre Y la hija Y toda esa historia Que no me acuerdo Si el Galán era Gonzalo Vega Creo que sí Creo que era Gonzalo Vega El 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 que ayudaba A la muchachita Y la ayudaba A refinarse Porque era así Bien Bien corrientita ¿No? Era bien así Y como la Mari Mari Y como todas Y ya después La ayuda a refinar El rico Y bueno Ya cuando la conoce Talina Es una mujer espectacular Así Así emperrada El Lourdes Munguía Bien buena La telenovela Entonces no dudo Que haya tenido Sus galanazos Doña Talina No lo dudo Sí Pero de ella Jorge Berri Sí te conté La historia Cuando trabajábamos Bueno Trabajaba él Y yo en la misma empresa Me lloró Don Jorge Berri No te digo Que siempre entraba Ahí trabajaba Sí Pues también trabajaba Talina ¿No? Ahí Ahí también Estaba Talina Nada más que Jorge Estaba en el primer piso Y Talina en el tercero Jorge entraba en la tarde Y Talina entraba a la una Creo de la tarde O sea No se veían Pero haz de cuenta Que entraba Don Jorge Berri Y le ponía su seguro A la puerta del baño Que era el baño De la vecindad Pues ahí entrábamos Todos Y resulta que Cuando él entraba Le ponía el seguro Y nomás oías Que le daba unos jalonzotes Pero sabrosos Es que sí Dicen que le cayó En los vicios Muy terrible Pero Pues que Paulina Rubión No estaba dentro del baño En causa Así era Estamos en causa Así Te asomaba Y decía Estamos en causa Unos jalonzotes Que se aventaba el berri Pero bien sabrosos Oye Noel Cricri Te mando saludos Mi querido Cricri El señor Que nos hacía favor De hacer la limpieza Ahí en el grupo Oye Nada más estaba esperando A que saliera el berri Porque mira Andaba como con Una escobita chiquita Y de esas chiquitas Jalando Para juntar el polvito Que le tiraba el otro Y lo iba a revender No lo revendía Se lo echaba el Cricri El otro También Mañosos No 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 La prima Pero era tremendo Tremendo Ese Ese berri Oigan Bueno Pues cambiando de tema Hermanitas Fíjense que Hoy 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 Más tarde En un rato Resulta Resulta que Va a haber Dos eventos Muy importantes En Nueva York Tú dirás De qué se trata Uno va a ser Exactamente En Manhattan Y el otro Va a ser en Boston ¿No? Al final Están en el mismo estado Bueno Ajá De qué se trata Pues Fíjate Nada más Que va El príncipe Harry Con su Megan Va Y al otro evento Va El príncipe William Con su Este Kate Middleton Con las esposas Cada uno Ajá Pero fíjense Fíjense Cómo son las cosas Resulta que Que el de Manhattan Es a donde va a ir Harry Con la mujer Y entonces Ellos lo que van a hacer Van a entregar Unos premios Eh A A A A gente O O Cómo le podré llamar Tú Pues sí Hay gente Y empresas Que de una O de otra manera Han Han apoyado Y han participado De Del Del apoyo A A A A Mejoría Del Medio Ambiente Del Este Cómo le llaman El Esto rollo Climático Y todo El El Calentamiento Global Y todo Esto No Si Todo Esto Que tiene Que ver Con 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 El Medio Ambiente Y la Ecología Y con Todo Esto Ellos Megan Y Harry Van a Premiar A Gente Van a Entregarles Un premio Que se llama Air Air Quién Sabe Qué cosa No Algo De La Tierra Pues Ahí Van a Estar Y Resulta Que En Boston Están Desde Antier Está William Y la Esposa Pero Ellos Porque Ellos Van a Hacer Hacer Girita Ahí Muy Muy Cortita Bueno Estuvieron Hacer Una Gira Allá En Nueva York Y Aparte Hoy Les Van a Entregar Premios A Ellos Ay Tú Dime Que Premios Que Porque Por La Manera De Pensar Que Pura Jalada Que Por La Mentalidad No Sé Que Urbana Y La Mentalidad De Que Van Adelantados A Su Época No 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 Pura Jalada Mira Se Me Hace Más Buena Onda Lo Que Va A Ser Megan Y Harry Que Lo Que Va A O O Mira A De Repete Te Hablan A Ti Y Te Dicen Oye Te Puro Pretexto Para Andar Ahí Bueno Pero Pero Deja De Eso Te Digo Que Uno Es En Manhattan Y Otro Es En Boston Que Dicen Que Que En Realidad De Kilómetros Es A 300 Kilómetros Uno De Otro No Entonces Se Estaba Esperando Que Después De Los Eventos Estos Ya En La Noche En La Madrugada O Mañana Temprano Pudieran Volar Cualquiera De Los Dos Hermanos Hacia Algún Punto Y Poderse Encontrar Pues Para Para Verse Un Ratito Por Lo Menos Están Tan Cerca Filipe Pues Que Crees Que Ya Se Confirmó Que Ni Más No 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 Hay No Hay No Hay Reunión Ni Privada Ni Pública Ni Nada No Se Van A Topar No Se Van A Ver No Les Interesa Cada Uno Va A Sus Sus Cosas Coincidieron En Nueva York Bueno Es Otra Cosa Pero A A A Importa Yo Hago Lo Que Tengo Que Hacer Megan Y Harry Se Regresan A Los Ángeles Y Los Otros Se Van Para Londres Ni Ya Santo Remedio Que Porque Dicen Filipe Que Desde Que Desde Que Murió La Reina Isabel O Elizabeth Como Le Llaman No También Este Pues Que 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 De Nada Sirvió Ves Que Allí Estuvieron Ellos Todos Los Días Esos Del Funeral Estuvieron Ahí Juntos Se Andaban De Un Lado Para Otro Pero Que En realidad Pues Fue Puro Protocolo Porque Ni Arreglaron Problemas Ni Quedaron Bien Ni Nada Simplemente Bueno Pues Ya Cumplí Adiós Ahí Se Ven Gracias Y Ya Cada Uno Paso Entonces Nada Pues Mejor Ellos Como Parte De La Monarquía Y Que Deben Dar Un Ejemplo De La Familia Unida Y Pues Digo Finalmente Representan A La Familia Británica Oye George No Es Como Para Que Estuvieran Bien Unidos Y Así Como Que Hermano Vamos Echarnos La Mano Y Sobre Todo Que Vivieron La Con Lo Ya Ah Pues Como En Un Mes Ya Sale El Libro De Harry Donde Va A Contar Todo Lo Que Él Vio Lo Que Él Vivió Lo Que Él Sabe Lo Que Le Contaron Todo Todo Lo Que Pasó Cuando Murió Lady D Bueno Ya Lo Va A contar En Ese Libro Y Seguramente Conociendo A Todos Los De De La Monarquía Le Han De Dicho No Estoy De Acuerdo Y Cómo Vas A Hacer Esto Y A Mí No Me Metas Y Deja Esto Ya Me Imagino Te Imaginas Cuántos Pleitos Tuvieron Por Ese Amentador Libro Claro Pero A Final De Cuentas Hubiera Aprovechado Hubiera Dicho Ahorita En Lo Que Todavía No Sale Mi Libro Pues Por Lo Menos Tengo Buena Relación Ya Saliendo Ya Se Que Como Va Tener Si Ya El Libro Ya Está Editado Ya Está Listo Ya No Más Para Salir Ya No Marca La Fecha Pero Ellos Ya Saben Que Ese Libro Ya Está Listo Es Más Te Podría Decir Que Júralo Que Ellos Ya Tienen Un Ejemplar Y Si No Tienen El Ejemplar Por Lo Menos Ya Saben Los Puntos Más Importantes Que El Libro Y Cómo Los Describe ¿Tú Crees Que Se Van Esperar A Que Salga Y Deja Que Salga Y Lo Voy A Comprar No Acá Manejan Otros Niveles Pero Bueno Eso Es Por El Lado De Megane Y Harry Y William Y Kate Pero Resulta Que Por Otro Lado Que Va Haber Boda Entre Los Spencer Philip King Que Se Casa Una Sobrina De Lady B Fíjate Que Esta Sobrina Que Yo No Sé Si Es Tan Guapa Como Era Diana De Gales O Más O Menos No Se O Si Se Parecen O No Se Parecen Pero Esta Sobrina Resulta Que Anda Con Un Este ¿Cómo Le Dicen? Le Llaman El Gurú De La Nutrición El El Gurú De Todo El Gurú Quien Sabe Si Estará Bueno No Yo Creo Que Si Pero Ella Se Llama Amelia Y Él Se Llama Greg Entonces Ellos Son Novios Desde Hace Mucho Tiempo Porque Resulta Que Esta Amelia Se Fue A Estudiar La Universidad A Sudáfrica Que Yo Nunca Entiendo Por Que Se Van Allá Tú Filipe Estando Ahí En Inglaterra Como Para Allá Quien Sabe Se Supone Mi George Que Allá En Inglaterra Tienen Las Mejores Universidades Se Supone Mi York Y Si Pero Que Se Fue Para Sudáfrica Estudiar Esta Esta Muchacha Y Entonces Allá Conoció Al Hombre No Se Ella Estudió No Lo Sé Pero Allá Se Conocieron Y Empezaron A Andar Y Toda La Cosa Y Resulta Con Que Este Pues Que Ya Después De No Cuánto Tiempo Matrimonio Pues No Te Pidió Este La Mano Le Dijo Ella Que Si Pero Resulta Que Para La Mala Suerte Fue En Pleno 2020 Justo Cuando Empezó La Pandemia Ellos Ya Estaban Comprometidos Y Iban A Preparar La Boda Y Entonces Después Pues Nada Que Se Tuvo Que Suspender Todo Suspender Suspender Posponer 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 Ya Llevan Así Los Dos Años Posponiendo La Boda Pero Que Ahora Si Ya Está Confirmada Marzo Del 2023 Se Casa Amelia Spencer La Sobrina De Lady D Que Tú Dime Si Se Parecen O No Se Parecen No Mi George Bueno Bueno No Se Parece A Lady D No No Lo Mi George No 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 A Lady D No Yo Le A No Tan Guapa No 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 Es Es Que Es Totalmente Diferente Mi George Es Es Totalmente Distinta A Quién Podría Ser Así Un Tipo O O O Se Tú La Ves En La Calle Y No Dices Ay Cómo Se Parece A Lady No 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 Pero Por supuesto Que No 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 Yo La Veo En La Calle Y Pues Más Bien Así Como A Esta La La Que Estaba Con Paco Stanley ¿Cómo Se Llamas Tu Paola Durante Un Rollo Así Mi George Bueno Yo 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 Creo Que Y El No El No El Güerito Alto Grandote Porque Eso Si Se Ve Grandote Pero No En Una En Una De Las Fotos Que Ahorita Nos Están Poniendo Sabes A Quién Se Parece A Ivor A Ivet A Cualquiera De Las Dos Gemelas Así No Puede Ser Tú Te Lo Juro Así Es A Lo Mejor Es De Las Spencer Capaz Que Sale Como 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 Hanna Huff La Esa Que Según Fue Novia De Luis Miguel Y Que Después Salió Con Sus Chismes Que Se Casó Con Uno De La Realeza Y No Sé Qué Después Ya Terminó Sacándole Sus Dinéritos El De La Realeza El Millonario Según Capaz Que Es La Misma Historia Fíjate Que Nos Están Diciendo Que Esta Chica Es Gemela O sea Que Tiene 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 Hermana Gemela Pues Ahorita Que Las Vemos Allá Las Dos Hace Cuenta Ivonne Ivette No Pues Ivonne Ivette Y Tu Caipetaca Pero Con Lady V No 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 Era Digo Era Porte Era Presencia Era Belleza O sea Lady V Era Una Era Completo Lo 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 Sé Pero Alguien De Su Familia No Se Pareció A Ella No La Freguen Que Mala Suerte Oigan Bueno Pero El Caso Es Que Fíjense Nada Más Que Les Digo Que La Boda Va Ser En Sudáfrica Y Entonces Obviamente Pues Va A Invitar A Sus Este Primos No Harry Y William Y Que Resulta Que Ya Desde Ahorita Les Dijeron No Ni Nos Mandes La Invitación Porque Está Bien Lejos No Vamos A Ay No Amigo Ahora Si Que Le Hicieron Lo Eso Está Fior Que Yo Que Le Dijeron Ahorita No Yo No Tengo Meses Sin Intereses Para Boletos No Puedo Y Ay No La Frieguez Como Le Van A Decir Eso A La Prima Tan Feo Pero Así Se La Hicieron Así Entonces Ya Dijo Ya Bueno Pues Me Sobran Cuatro Boletos A A A A A Un Amiguita De Alguien Bueno Pues Así Va A Ser Pero Pero Fíjate Todavía Dijeras Es Familia del Don Príncipe Este Seco A lo mejor dices, bueno, pues como que no tienen buena relación Ah, no, el rey, este, el rey seco, este, ¿cómo se llama? El rey Carlos Ah, el rey morboso, el rey del, ahora sí que el rey del Tampax No, el rey del Sixteen o Sexteen, ¿cómo se llama eso, bicho? Oye, todavía dijera son familia de parte del papá Pues dices, a lo mejor no hay buena relación Pero con la familia de su mamá, pues yo pienso que por lo menos ahí sí deberían de llevarse bien, ¿no? Ay, tú, bueno, una cosa es que, o sea, con ellas sí se llevan bien Pero que les queda lejos, o sea, punto Pero además, al final, siempre tuvieron más relación con la familia del rey Ahora, de Carlos, que de la mamá, ¿no? Pues creo que de la mamá nomás veían al tío, el este, ¿cómo se llama? El hermano de Lady Dean, ni me acuerdo cómo se llama Ay, no me acuerdo cómo se llama, no Y a las hijas de él, pues ya, ¿qué más? ¿Cómo se llama? El que hizo, sacó la película, ¿te acuerdas también? No Ay, que la película viene aburrida Ay, no, señor Porque son esas tarugadas Tan buena que está la de Crown y usted con su Spencer Ay, no Oigan, bueno, cambiando de tema, hermanitas Ya vamos a regresarnos a nuestra realidad, ¿no? Ya dejemos la realeza Fíjate, Philip, que es lo que está pasando Ya ves que ya va a ser nuevamente el Teletón, ¿no? Aquí en México De hecho, ya andan haciendo campaña y promoción Y no sé qué tanto en Estados Unidos Anda este Galilea Montijo Y anda este ¿Cómo se llama el director? Ay, se me fue su nombre Ah, este Landeta, Landeros Chovy Landeros, ¿no? Es, ajá Chovy Landeros Y no sé quién más Otra conductora es la que andan ahí Este, haciendo promoción y toda la cosa Porque van a ser el Teletón Que la verdad, sinceramente Desde hace ya varios años El Teletón ya pasa sin pena ni gloria aquí Este, por lo menos en México Miren, antes veías todo el día prendido En todos los lugares Las televisiones del Teletón Veías en la calle gente con botes Este, como que te contagiaban La mera verdad, ¿no? Este, los bancos abiertos Colas en los bancos Y toda la cosa Ahora ya Nomás dices Está el Teletón ¿A poco todavía existe? Ah, sí Así es el nivel Bueno Pues ese, está ese rollo, ¿no? Pero ese no es el tema Sino que el tema Es que fíjate Que entrevistaron al borrego Nava Que tú dirás ¿Y el borrego Nava qué? Bueno Pues el borrego Nava Que es un conductor Para quien no sepa Es un conductor Igual que el Teletón Pues sí Pues sí Pues es como el regreso Del borrego, ¿no? Que es conductor Según él es comediante Que a mí nunca me dieron risa Su chiste Es la mera verdad Pero yo creo que todo su chiste En realidad Era ser amigo De Azcárraga ya, ¿no? Porque te acuerdas Cuánto empuje Le dieron un tiempo Bueno, lo teníamos Hasta en la sopa Lo quería meter a todos lados Aunque en realidad Pues el señor Nava Carece de chispa A mi yo Le hace falta mucho ¿No? Al borrego Pues a mí nunca me hizo reír Qué pena con Godínez ¿Eh? Nunca Se me hacía tan pesado ¿Sabes cómo quién es? Como el judío Este ¿Cómo se llama? El que también Según es comediante El padre Ramón ¿Cómo se llama tú? Haitovich Ah, Haitovich Igual Pues mira El padre Ramón Si me da risa Cuando entra Yo soy el padre No No Y con su cosa Esta que trae Su bata Esa que trae Y entra Yo soy el padre Pero te lo juro A mí nunca se me ha hecho Chistoso Millón Pero cómo lo A fuerza A fuerza Lo quieren meter ahí Nomás por ser amigo De los De los Que como se ha hecho Una imagen también De pesado Y de De potente Y de Ramón Por no decirle De otra manera Entonces ya A lo mejor Si es muy chistoso Pero como tenemos En la mente Que es pesado Y que es payaso Y que es todo lo que quieras Pues ya Ya es como que Ay Me da hueva ¿No? Yo creo que es eso Pero Pero a mí Si me llegó a dar risa Bueno Pero el caso Es de que Fíjate Entrevistan A A A A Y cuenta Dos cosas La primera Interesante Creo yo Que No sé dónde Está el material Pero él dice Él jura y perjura Filipe Que hace muchos años Muchos años Cuando era el jovencillo Que este Que andaban haciendo series De televisión Dice él Hace Hace muchos años Ajá Que de televisión Andaban haciendo series De televisión Y entonces Que una serie Que iban a hacer Desde hace Creo que tenía El veintitantos años Imagínate Este Que la serie Que iban a hacer Que estaban ya Ya Y que incluso Estaban ya trabajando Que fue una serie De María Félix Dice él Que incluso Si No nos enteramos Pues es lo que A mí se me hace muy raro Que así Sobre la vida De María Félix Y con María Félix Participando Filipe Que es lo mejor Caramba Con María Félix Participando No No me acuerdo A quién tanto Dice que juntaron Jorge Fons Creo Ay no me acuerdo Pero gente Gente que ahora Tiene un nombre Muy importante Dentro de la televisión Y dentro Incluso del cine Este Formaron parte De este proyecto Y los mandaron A París Filipe A ir Porque estaba María Félix Allá en París Que fueran por ella Y allá Trabajaran algunas cosas Algunos temas Y demás Y allá anduvieron Que dice Que la señora Lo ningunió Que andaban en París No pasaron por ella El departamento ¿Te acuerdas Cuando fuimos Al departamento De María Félix Bueno Pues que pasaron Ahí por ella Entonces ya Que rentaron Un carro Para andar Allí en París Y entonces Que dijo ¿Quién maneja? Y dijo El borrego Yo manejo Ah bueno Ahí No había Waze No había Google Maps No había nada de eso Y entonces ya Que se trepan Al carro Pasan por Doña María Alguien se bajó La ayudó La subió al carro Y ahí van Y entonces dice No pues vamos Para tal dirección Ok Ya más o menos Tenía ni idea Más o menos Por dónde era Y que agarran Tu camino Filipe Y toda la bola De gente importante De aquel tiempo Y Doña María En medio Y el borrego Manejando Entonces ya que se subió La señora Y ahí van Y van Platica 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 Y entonces este Que llegan ahí Donde está el arco Del triunfo En París Y ahí tenía que dar La vuelta Como a la glorieta Del arco Y agarrar una calle De esas Tenían que irse por ahí Y entonces el borrego Primero que no conocía O sea Pues no conoces París Como para andar manejando Como en tu casa Luego iba metido En la plática De Doña María Y luego iba nervioso Porque pues llevaba María Félix Pues como Y entonces en lugar De darse la vuelta Se sigue derecho ¿No? Dijo Ay pues yo creo Por acá también salimos Y tu Fili Que agarre Que un gritote Pegó Oye tú Que le dijo así Tu Fili Y entonces Y entonces que el mentado borrego Este Que se dio un frenón Cuando echó el grito Que agarre Y que dice Para Para Frena ¿No? Y ya que frena el otro Ay Dios mío ¿Qué pasaría? ¿No? Algo le pasó a la señora Y que dijo Tú no eres chofer ¿Verdad? Tú no eres chofer ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Así tu Fili Desde allá atrás Gritoneándole Y entonces que le dijo No pues No, no soy chofer Ya me dijo Ya me dijo Y menos parisino Menos parisino Ya te pasaste Era ya En la otra calle Y entonces que le dijo Ay perdón Pues Pues es que yo pensé Que era por aquí Dijo ¿No? Y entonces Le dijo No, 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 no Regrésate Regrésate Y si no sabes manejar Contraten a otro Contra Oye Y entonces Que el borrego Se hizo el ofendido Tú Fili Y que volteó Y que le dijo Señora Félix Con el respeto Que usted me merece Yo no Ni soy chofer Ni soy parisino Ay bueno Obvio Y este Ni soy empleado ¿Eh? De usted ni de nadie Yo solamente Me tocó manejar el carro Y lo ando manejando Pero no sé andar aquí Así que si usted nos dice ¿Para dónde? Pues díganos Así tú Fili Y que la otra Se quedó fría Que se quedó fría Y que le dijo Bueno Yo seré como el weiss Da vuelta a la derecha En la rotonda A 50 metros A 50 metros Da vuelta a la rotonda Tercera salida Y así va ya La Félix Todo el camino ¿No? Su destino Quedará a 100 metros Del lado derecho ¿No? Si no Ha llegado A su destino Pero bueno Eso contó Pero lo que no contó ¿Qué pasó con el Con el material? Que un año Estuvieron trabajando Con María Félix En eso ¿Y dónde quedó? Pero sería cierto Imagínate Digo Si existe ese material Por ejemplo Si existe ese material Vale oro Y ya debería Quiero verlo No De verdad Lo que vale Y en lo que lo pueden Comercializar Oye Pues todo el mundo Anda haciendo Este serie Es Billy Pues esa ya está Quiero verlo Imagínate Habiera quedado A medias Con el material Que haya Bueno Es espectacular ¿Cómo no? Y ya lo completan Lo completan Con una buena actriz Bueno A la roña Mi George Que saquen a la roña ¿Quiere actrices Con que cuente La gente La vida de María Y ya Un buen narrador Y ya ¿Para qué quieres tú? O sea Nada más con ver A la doña Cómo andaba Doña Weiss Oye ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estaría bueno Mi George Que grabaras A la doña Weiss Y la subieras Al Weiss Ya ves que puedes Puedes subir la voz Para que la gente La descargue Imagínate ¿Cómo es? ¿Cómo es mi George? La doña Iniciamos el viaje Da vuelta A la derecha A la derecha No es que les grite Bonita Y a la derecha A la derecha No me entiendes Ay no ¿Qué quieres que me demandan? Ya ves que demandan De todo Ah bueno Eso sí Andamos Andamos con ganas Pior No 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 Bueno Esta fue la historia De la doña Que está muy padre Muy interesante Y ojalá que sí existe Ese material ¿No? Pues sí Pero bueno La que no me gustó Y no por el borrego También lo tengo que decir Mira que no es santo De mi devoción Pero también Él no fue culpa De él Fue culpa De los entrevistadores Tarugos Esos Mensos Que No sé ni Ni de qué programa Sinceramente Ni nada Sé Pero Pero son unos tipos Que ya no son Ningunos muchachitos Así que digas De 15 20 25 No O sea Ya se ven Ya Maduritos ¿No? Pero de esos Ya sabes Chavo Chavo No tanto No tampoco Ni de la tuya Ni de la mía Poco menos ¿Cuánto tendrá el borrego? Sus 60 Ya verdad 60 Yo creo De tener Pues si Fíjate A los 20 Andaba con María Félix Doña María ¿Cuánto tiene que se nos fue? Tan solo Ya de que murió Ya tiene 40 No Ya no Bueno Y entonces Fíjate Pero son de estos Chavos rucos Ya sabes Que Uy Súper divertido Súper fresa Súper milenial Si ya sabes Sus caladas ¿No? Bueno Entonces le dicen Al borrego Oye Algo que te acuerdes De Algo Que Algún lugar En donde hayas estado Que hayas pasado La peor de las vergüenzas ¿No? Y entonces Dice el borrego Fíjense Que Que si Tengo una historia Muy penosa Muy terrible Que Que de verdad Pues Hasta el día de hoy Me sigue apenando Aclaró él Y entonces Le dicen Cuenta 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 Dice Bueno Pues resulta Que cuando se hacía El teletón Este enorme 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 Y que abarrotaban En el estadio En el estadio ¿Te acuerdas? Dice que Que Pues él Imagínate ¿No? Ya sabes Amigo De los Mueros Meros Que lo invitaron Para el cierre Del teletón En el estadio Azteca Entonces Entonces dice Que Ahí van ¿No? Ahí los Los volaron A todos Los conductores Y todos Llegaron A la Azteca Y dice Que estaba Azcarra Gallán Estaba El teacher López Dóriga Estaba Creo que Lucero Este Ay Dalilea Y no sé No sé Quien tanto ¿No? Ya sabes Los meros Meros Ya estaban Ahí Y a él Antes de ya Llegar Al gran final Le dicen Tú conduce Esta parte ¿No? Un rato Y ya pasa Y entonces Empieza a conducir ¿Cómo está Estadio Azteca? Y ya sabes El estadio Ah Ya sabes ¿No? Este Estamos aquí En el teletón Sí No sé Qué Vamos a apoyar Y vamos a echar Canas Y esto Y lo otro Y no sé qué Y Y Por favor Díganles A todos Que aporten Que adonen Que esto Y que el otro Y que el otro Y que el otro Y entonces Este Dice Y que empiezo Nueve 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 Ya sabes ¿No? Y él Dice Pero Pero la gente Estaba aprendida Pero yo quería Motivarla más Y entonces Que empieza Nueve 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 Párense Párense Todos Para arriba Nueve 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 Y que se empieza A parar la gente De tu filma Así ¿No? Que se Alcanzaba a ver Cómo se iban parando En todo el Estadio Azteca Y entonces Tu Filip Y este Levante las manos Y toda la gente Y Y así Dice que está Que sí Ya cuando vio Ya todo el Estadio Azteca Estaba de pie Menos Todo lo de adelante Todo lo de frente ¿No? Por obvias razones Hermanito Así Creo que no hay que aclarar Pero bueno Hay gente Que hay gente Paruga Como esos Entrevistadores Que hay que aclararles Porque resulta Que pues Eran puras Personas discapacitadas Que estaban En sus sillas De ruedas ¿No? O con sus muletas O lo que sea Y no se podían levantar Pues dice el borrego Que se le fue el avión Tu Filip ¿No? Se le fue el avión Y él sigue Y todavía Voltea Y les dice A todos los de adelante Y ustedes ¿Por qué no se paran? Así tu Filip No, 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 no Pero dice Dice Yo lo dije Y nunca me cayó el 20 O sea Que Que él O sea Él pensaba como Ay estos Están hasta adelante Y no se paran ¿No? ¿Sabes qué pasa? Perdón Que cuando estás haciendo Condociendo un evento Con tanta gente La adrenalina Te gana Mi George O sea Y no es pretexto Sí Pues se le va Se le va el avión ¿No? Claro Y no piensas En las deficiencias Que pueda tener O las discapacidades Que pueda tener Alguna persona ¿No? Se te va el avión Dice que de hecho Él volteó a ver A sus compañeros Y los compañeros Así con caras Así como Como ¿Qué estás haciendo? Dice Pues yo no entendí Dije ¿Por qué me ponen cara? Piénsame Pero párense Todos para arriba Él seguía insistiendo Entonces dice Hasta el día de hoy Lo cuento Y me da pena Tremenda Me da vergüenza Me siento mal O sea Ah sí Él estaba O sea Él bien ¿No? Lo que sabe Cada quien ¿Qué crees Que dijo Uno de los Tarugos Comentaristas Y justamente Tiene que ver Ahorita Filipe Esto Con el tema De Devani Y lo que pasó Con el chistecito Y ya sabes ¿No? Dice Dice Uno de ellos Dice Ay Pues nos hubieras dicho Pues párense Pues total Aunque no puedan ¿No? Así Y unas carcajadas Pero haz de cuenta Que había encontrado Lo más chistoso Del mundo ¿No? Y el otro Dice No Y lo peor Que había ahí Entre 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 ellos Había Uno Unos Unos Diciéndote Que no Y que no Y dice el otro Dice el borrego ¿Cómo que no? Y dice Sí No Porque le hacía Y le empieza a hacer así Filipe Y cagados De risa Estos Estúpidos Cagados De risa Cagados De risa Burlándose De los niños Discapacitados Vas tú a creer Híjole Lo que es tener Que recurrir A eso Para hacer reír Mi George Para Pero no hicieron reír Los que se reían Eran ellos como tarugos Como estúpidos Y el borrego Trataba como de Como de suave Como de Ey Cálmese ¿No? Pues por acá No Los otros en su gracia Ay que chistoso Que cosa más divertida Que cosa más amena No No puede ser No 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 sé Te digo No sé quiénes serán Era algo como Ay Cotorros Los cotorros Los cotorros ¿No era la cotorriza? Ay no sé No sé No A lo mejor No sé Los de la cotorriza Son muy buenos Y tienen muchísima gente Mi George Muchí O sea Es una cosa increíble Híjole No Son unos muchachos Son unos muchachos Pero 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 el tema es que Que de verdad No No puedes reír En lugar de decirle No friegues Qué pena Qué mal Qué mal plan Lo mal que te debiste Haber sentido Y esto Y qué pasó después Y cómo Cómo Este Lo justificaste después O cómo le hiciste Algo No No Ellos cagados De risa Burlándose De la gente Que no se podía parar La gente Que no podía ver Los niños Que tienen Este Un retraso En su mente No puede ser Pero bueno En fin Esos Estaban haciendo Estos tarugos Pues fíjate Estos muchachos De la cotorrisa Mi George Que llevan Uno de los De los Programas Exitosos En En YouTube Y en podcast Más Más importante Pues son Son reconocidos Muy 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 Famosos De hecho Ellos hacen shows Ya ves que normalmente Los Las personajes O los personajes públicos Hacen sus eventos ¿No? En un teatro En un cine En X lugares Y resulta Mi George Que es Estos señores Se presentan Pero en el auditorio Nacional De la ciudad De México Y lo llenan Mi George O sea Pero no sé Si eran esos Filipe No sé O sea Yo no te puedo decir Que si eran O que no eran No lo sé Yo me acuerdo Que algo Algo así Se llamaba El ese Canal No sé Como cotorros Como Pero pero ya sabes Que ellos Se pueden llamar Así como dices Tu cotorrisa Y otros Se pueden llamar Cotorreando O otros Se pueden llamar Cotorros Y no sé No sé No sé No los conozco No sé Si sean ellos Pero quienes Hayan sido Filipe Malo Que tache Tache O sea Podrán ser muy famosos Podrán ser muy queridos Podrán ser muy conocidos Podrán ser lo que a mí A mí me vale engorro Fue una falta Fue una falta de respeto Tremendo Principalmente Para la gente discapacitada Y para estos niños Que la pasan muy mal Principalmente Desde que nacen Como para hacer Tus chistecitos Tantarugos Y sabes algo mi George Algo que Que a esto Digo Hay que conocer Un poquito Pero a estos niños Lo que les falla Es la coordinación Porque en realidad De inteligencia Bueno pueden superar Al que les pongas enfrente Y Ay bueno Y a estos más A estos rápido Lo superan claro Como no Oye Que por cierto Fíjate Filipe Que están diciendo Que ya con todo este tema Que pasó con lo de Platanito Y Devani Escobar Y el chiste Mal chiste Y todo esto Dicen que Que don Mario Está Está solicitando Que se haga una ley Que se llame Ley Devani Que sería algo similar A la ley Olimpia Que ya ves que también La creó Una mujer Que fue víctima De nombre Olimpia Que es Poblana Bueno En esta ley Devani Lo que pediría Don Mario Escobar Es que Se convierta En delito Cuando tú uses Nombres Videos Imágenes Audios O cualquier material Que Signifique La imagen De una persona O de algunas personas Que ya Ya no estén Y que hayan pasado Por una tragedia Como la de Devani Escobar Es como la ley Olimpia Pero desde este lado Que no se puedan Hacer chistes Que no se puedan Hacer comentarios Burlones Ni mucho menos Porque se convertiría Automáticamente En delito En delito Ojalá Que se la Autoricen Creo que sería Bastante Bueno Fíjate George Que padre Y está muy bien Pensado Para todos Aquellos Que han tenido La desfortuna Mi George De vivir Una experiencia De estas No tan Terrible Pero por otro lado Que triste Que tengamos Que recurrir A una ley A que se imponga Algo Que debiera ser De manera natural Que por respeto Y por sentido común No usáramos No mi George El decir Caramba Si una familia Está viviendo Tal tragedia Por simple educación Por mera empatía No lo hago Y tener que recurrir A las autoridades Obliguen a la gente A que respete Tacanijo O sea Ya ahora nos van a tener Que prohibir todo Porque pues resulta Que por nuestra Propia iniciativa No somos capaces De distinguir Entre lo que puede Dañar a alguien Y lo que puede ser Normal O puede ser Totalmente usable Para poder hacer Reír a la gente Ah no No está padre eso Pero bueno Pues no Pues a fin de cuentas O sea Hay gente Que cree que Está bien Y punto Y va a seguir Pensando que está bien Punto Entonces Es mejor Tener una ley Y que quede Todo bien claro Pero bueno En fin Oigan hermanitas Pues ya nos vamos Ya nos vamos Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Gracias por haber estado Toda la semana Con nosotros La próxima semana Les tendremos noticias Ya les contaremos Absolutamente Todo lo que está pasando Por lo pronto Nos despedimos Gracias Filipe Gracias a ti Mi George Muchísimas gracias Te deseo que pases Un extraordinario Fin de semana Que descanse rico Muy a gusto Vete a la barbacoa De Hidalgo Mi George Vete a echar unos taquitos De barbacoa ¿Qué voy a hacer Ya está Hidalgo tú? Bueno Fíjate que yo El fin de semana pasado Fui a una barbacoa Mi George No tienes idea La barbacoa estaba buena Pero la salsa borracha Mi George No, 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 no Una cosa ¿Cuál es salsa borracha? La salsa borracha Mira la salsa borracha La pueden hacer O con pulque O con este cerveza Uy Esta la hicieron con pulque Pero no tienes una idea Lo rica que estaba Mi George Ay tú te comes cosas peores Y no te andas quejando Pero no andan borrachos No, no Segur Oigan Muchísimas gracias Les deseamos que pasen Un extraordinario fin de semana Pásenla muy bonito Yo los espero A las 10.30 de la noche En el canal del Filip Tendremos transmisión Y por supuesto Que el lunes No se olviden Tenemos una cita Con todos ustedes Cuídense mucho Disfruten su tarde Gracias Corjito Carvajal Y nos vemos Hasta el lunes Adiós Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock Feliz fin de semana Hermanas Con salsa ¡Bravo! ¡Servi, servipris ¡Ricardo, Ricardo! Besitos hermanitas Gracias El chino de su ¡Ricardo! 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 ¡Servipris